y el extranjero que presuntamente habría disparado contra el policía Edwin Caro no aceptó los cargos. Wilkerson Hernández aseguró que quiere que lo regresen a su país. Especialistas en derecho en inviable esta petición y Nixon nos explica qué viene en el caso contra esta persona. Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, primero que todo hay que decir que los especialistas dicen que esta persona será juzgada aquí en Colombia porque el delito fue cometido en Colombia. Hay que hacer una precisión también y es que esta persona debe tener un número de identificación o debe tener un número policial para que pueda ser juzgado. Si no existe ese número de identificación, si no existe esa prueba o ese requisito para que sea juzgado, pues se juzgaría a un NN y en la legislación colombiana esto no se puede dar. Wilkerson Hernández aseguró que él no fue quien disparó, mientras que la fiscalía dice tener pruebas contundentes para condenarlo a prisión. El informe a continuación. Wilkerson Slick Hernández, el ciudadano extranjero quien fue acusado de ser el presunto homicida del policía Edwin Caro el pasado miércoles en Bogotá, no aceptó los cargos y aseguró que fue su compañero quien disparó. Hernández además expresó su deseo de ser enviado a su país y mostró las lesiones que presuntamente le habrían originado los golpes de los policías. Si me podría ser traslado hacia mi país y si me podían tomar todas las evidencias, por lo menos los golpes, la droga de los dientes, la sacada de la cadera, mire, todo ese tipo de cosas, mire. Especialistas en derecho penal hablaron acerca de la situación jurídica que vendría para esta persona por ser extranjero. Esta persona puede ser privada de la libertad efectivamente como la situación que tenemos ha sucedido o puede suceder que habiendo sido privada de la libertad tenga derecho a quedar en condición de libertad. Todo esto se rige por el sistema procesal penal de nuestro país. Es indiferente el hecho de ser o no extranjero, puesto que lo determinante es que se trata de un comportamiento cuando menos aparentemente punible que es que sucedió en el país. Los juristas expresaron también si esta persona podría quedar en libertad y demandar al Estado por las lesiones. La persona extranjera en este caso invoca la situación de haber sido el víctima de un delito cometido por lo menos aparentemente por autoridad pública. Esto es asimismo de objeto de conocimiento de la jurisdicción penal colombiana. La audiencia de imputación de cargos y posible condena se llevará a cabo este viernes en la tarde. Televidentes, dentro de las pruebas que tiene que presentar la Fiscalía está el análisis de la pistola o del arma que se utilizó para acabar con la vida de el policía caro. Además, la Fiscalía, los especialistas en derecho penal dicen que debe presentar una prueba que se le haya hecho a las manos de Wilkerson Hernández en donde se evidencia que hay restos de pólvora, cosa que pues la Fiscalía deberá presentar en la audiencia de imputación de cargos que será esta tarde. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa en la audiencia y si es condenado a prisión este ciudadano extranjero. La información desde el norte de Bogotá, Nixon Carranza, Cable Noticias, 24 horas de información.